La primera vez he tomado contacto con el profesor, en algunos momentos he tenido contacto con la mamá, pero no es igual venir y mirar, ver de cerca, poder apreciar el dolor que siente, las heridas que tiene, para tener en realidad una mayor, en este caso, disposición para apoyar. A veces nuestros funcionarios no cumplen con lo que nosotros pactamos, con lo que nosotros diligenciamos, porque ellos también tienen otras cosas, de repente hay una crisis económica fuerte que está atravesando la gestión, pero hay situaciones que no pueden escapar de nuestra administración, como es esto. ¿Qué ha pasado con la responsabilidad del conductor que iba a ocasionar este accidente? Eso es cierto, el conductor ha sido sometido a un proceso administrativo, y adicionalmente le están siguiendo un proceso, si no me equivoco, penal, los familiares. Nosotros somos terceros civilmente responsables, y estamos asumiendo en la medida de nuestras posibilidades también financieras, presupuestales, las atenciones que pueda recibir el profesor. En ese sentido, hemos reafirmado el compromiso hoy día, he venido con el administrador que está en estos momentos encargado de la gerencia, para que nos ayude a diligenciar con la mayor celeridad del caso, y también con el ingeniero de infraestructura, para que vean, que hagan algunas mejoras de este cuartito que le hemos hecho, y prácticamente arrimándonos a la casa de la mamá, que le faltan algunas cositas que ya se están tomando en consideración, y vamos a seguir manteniendo a la mamá con un pequeño incentivo, que le estamos dando en forma mensual, para que le pueda atender al profesor. Y eso también, en esta comisión, nos acompañó el director del hospital, porque teníamos conocimiento a través de los medios, de que el profesor necesitaba una operación. Justamente por eso vino el director y el subdirector del hospital Santa Gema, para que todo pueda ser cubierto a través de nuestro hospital. Sin embargo, el profesor está asegurado, gracias a la gestión que está haciendo el doctor Ítalo, el doctor Sánchez, que es el director de salud, va a mandar ya a la ambulancia para que le hagan las curaciones, nosotros vamos a esperar la relación de medicamentos que necesita para su curación, que es fundamental, para que pueda en el mes de noviembre ser sometido a una segunda intervención para reconstruir el peroné, que tiene fracturado, y el tobillo que también tiene. ¿Por qué se había esa buena voluntad para la recuperación de su salud del señor Coral Chichipe? ¿Por qué se le ha hecho firmar un contrato donde hay una cláusula que dice que no se puede denunciar ante los medios de comunicación este hecho? Bueno, me imagino porque eso habrá sido lo que han hecho los abogados, han estado en un primer momento, los abogados han estado en esa situación, seguro por efectos de que todo esto se vaya en la vía pacífica, una vez que se hace público ya se tiene que establecer... ¿Había que se hace el temor de dañar la imagen de alguien para firmar un documento mordaza, gerente? Más que un documento mordaza, creo yo que es un tema de evitar que se llegue a un entendimiento negativo, o sea que no haya un acuerdo, y que al final esto se judicialice. Cuando se judicialice esta situación, nos vamos a entrampar en una cuestión muy engorrosa en el poder judicial, y al final pues el trabajador, y eso hay que decirlo, ¿no? Es un tema del trabajador también que ha ocasionado el incidente, es un trabajador antiguo de la gerencia, que tiene familia también como nosotros, que tiene una esposa que está muy enferma, creo que está con cáncer, y para no perjudicar al trabajador, porque lamentablemente si quisiéramos hacer prevalecer la ley, el trabajador debería estar en esos momentos para las rejas. Biólogo, ¿y por qué esperar la difusión en los medios de comunicación para recién tomar las acciones? Por eso le digo, ¿no? El tema es de que nosotros queremos siempre buscar puntos medios, ¿no? El profesor tiene en esos momentos una difícil situación, pero imagínate también del trabajador, que está atravesando una difícil situación también familiar. Entonces creo que ha sido un tema de buscar un punto de equilibrio, porque si esto se judicializaba, si esto se iba... Claro, si no vamos al tema humano, biólogo, solamente hablamos de una sola parte, y nos hemos olvidado de un compromiso, un NACA, de firma. No, por eso, mira, nosotros en la medida de nuestras posiciones hemos estado atendiendo, con el pago de las operaciones, con el pago de la Cámara Hiperbárica, hemos estado atendiendo, si bien es cierto, se han desconectado, no han estado dando la debida atención del caso, y eso ha limitado que no se le haya dado un incentivo. Nosotros estamos dando un apoyo de 900 soles mensuales. Usted manifestaba de que usted ordena, pero sus funcionarios no obedecen. Exacto, eso es cierto, ¿no? Es cierto, y muchas veces pasa porque no hay la disponibilidad financiera. O sea, podemos tener una muy buena intención. Por eso es que personalmente yo estoy asumiendo el compromiso, estoy viniendo y voy a estar vigilante de estos temas. Como tenemos una serie de compromisos también, nosotros lamentablemente tenemos que ser conscientes, somos los que damos la cara, somos los que ponemos el pecho de una entidad, y somos la imagen de la entidad. Hay que ser el activo y el pasivo, en todo caso. Definitivamente, por eso justamente he venido con todos los funcionarios, no he venido solo. ¿Para qué? Para que ahí mismo se esté disponiendo y cualquier situación ya se me comunique. Ustedes entenderán también que en la recargada agenda que mantenemos no nos permite hacer seguimiento en forma permanente. Para eso están los funcionarios que están dedicados a esta situación, los que tienen que hacer que su trabajo sea eficiente. Al margen de lo que hayamos podido nosotros irrogar como gastos, eso no le va a dar la salud al profesor, no le va a reponer, digamos, la capacidad motriz.